Cristian, Cristian Heredia Oye Cristian, ¿de qué gimnasio eres? De Roca Box ¿Cómo te sentiste ahorita en la pelea? Bien, bien, me sentí bien Solamente sentí que me faltó un poco más O sea, más goles, más y podía parar la pelea Oye, ¿cómo te preparas para esto? Pues entrenando diario Yendo a correr en las mañanas, entrenando en las tardes Cuatro horas en la tarde Y así lo hacemos de lunes a sábado ¿Cuál es tu experiencia en ese momento de repas? A ver, estos segundos Y cuando entrenas tú, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es el movimiento, el cabeceo Es lo que se me dificultó un poquito más Pero poco a poquito vamos mejorando en esos detalles Perfecto, pues muchas felicitaciones Repíteme tu nombre Cristian Heredia Gracias Cristian, felicidades Gracias, gracias Hasta luego